En nombre de nuestra Junta Directiva de ITCAFEPADE, en nombre de Rectoría en Pleno, en nombre de toda la comunidad académica de ITCAFEPADE, queremos felicitar este día a los jóvenes que han obtenido su título de técnico en la regional Zacatecoluca de ITCAFEPADE, conocida como Megatec Zacatecoluca. Hemos entregado a la sociedad salvadoreña 199 técnicos dispuestos a transformar El Salvador. Les deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa de su vida y esperamos que cosechen a lo largo de toda su carrera triunfos no solamente para sus familias, sino para El Salvador. En ITCAFEPADE, Megatec Zacatecoluca, estamos orgullosos de haber entregado a la sociedad salvadoreña 199 técnicos de las diferentes carreras con las que cuenta la regional. Agradecemos al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología por las becas que año con año recibimos, a todas las empresas que este día nos acompañaron, a las distintas instituciones del gobierno que estuvieron presentes, también a nuestros compañeros de la regional de Santa Ana por el enorme éxito que hemos tenido en la transmisión a través de Facebook Live. Estamos más que seguros que los jóvenes que este día se han graduado serán grandes representantes de ITCAFEPADE en el sector productivo.